Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Práctico. Mi nombre es Carolina y te doy la bienvenida a mi canal. Ahora les quiero compartir una manualidad bien práctico de hacer y solamente van a necesitar rosas. Estas yo las conseguí en la tienda de un dólar, un bote de vidrio reciclado. Este es donde viene la salsa para pasta, entonces lo lavé muy bien y también tienen que secarlo por dentro. Pistola de su licor. Qué bonito se va a ver esta decoración para que la puedan regalar en el Día de las Madres. Más ahora que ya estamos, por decirlo así, a la vuelta de esa gran celebración para regalarle a nuestras mamis. Espero que te guste y te dejo con la manualidad. Para remover las rosas lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a jalar, así, para desprenderlo. Las hojitas nos pueden servir para otro proyecto, así que pueden reciclarlo. Lo que voy a hacer es que voy a quitar la tapa del bote. Y con la silicona caliente vamos a comenzar a decorar desde las orillas. Pueden ponerlo aquí también, el silicón. En uno de los pétalos. Así. No es fácil. Cuídense mejor, tal que no se nos van a caer las cosas. Estas van a ir al centro. Pueden dejarlo así. O recortar algunas de las hojitas. Las pueden agregar así. Por ejemplo, aquí se ve un poquito el espacio. Entonces lo que voy a hacer es que voy a unir este pétalo con este de aquí. Solo le voy a poner un puntito de silicón. Ya. Le quiero agregar este listón en tono dorado. Y de antemano a todas las que son mamis, les deseo que la pasen muy bonito en compañía de todos sus seres queridos. Estos botes de vidrio reciclado con diferentes colores de rosas y le pueden agregar unos detallitos. Recuerden que tienen que hacerlo pensando cuál es el color favorito de sus mamis. Así ellas se van a alegrar aún más. Y le pueden agregar cositas adentro. Pero no sé, ustedes tienen que echar a volar esa imaginación. Los espero en un próximo video. No olvides suscribirte, darle dedito arriba y compartir este video en tus redes sociales. Los quiero y les mando muchos besos. Hasta la próxima.